Al descubierto, encontramos en estado de abandono un alegado almacén de suministros del huracán María del municipio de San Juan. Miles de libras de comidas y artículos de primera necesidad expirados o en mal estado. Municipio de San Juan busca respuestas a por qué estos artículos no se le entregaron a damnificados. Nosotros investigamos. Además, decididas las autoridades federales en la isla en capturar a estos 10 sujetos. Sin embargo, en esa lista hay tres prófugos a quienes los alguaciles les quieren echar el guante lo antes posible y a como dé lugar. Investigamos por qué. A casi cuatro años de haber cerrado sus puertas y nuestras investigaciones sobre el estado de los animales, logramos entrar en exclusiva al zoológico de Mayacuez. A ver en qué condiciones está. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Esto que van a ver ahora es algo que hace tiempo queríamos hacer y están los 10 prófugos más buscados por las autoridades federales en Puerto Rico. Los alguaciles federales, hoy los U.S. Marshals, como se le conoce en Puerto Rico, están detrás de ellos. Dí y noche, nuestro equipo de investigación estuvo, by the way, trabajando, viendo el trabajo, bueno, indagando, viendo el trabajo de ellos. Dí y noche, especialmente hay tres de esa lista que son peculiarmente relevantes y le están dando prioridad ahora para encontrar a esos tres. Más adelante, te contaré quiénes son y por qué en particular esos tres. Esta noche hablamos de una alianza con las autoridades federales que vamos a estar haciendo en nuestro programa. Volvió a ocurrir, en esta ocasión, en el municipio de San Juan. Suministros para los damnificados de María expirados. Yo sé que usted escucha la palabra suministros y dice, ah, suministros. Es una cantidad gigantesca de comida podrida, de ayudas básicas, gorgojo en el arroz. En fin, era un centro de acopio del municipio, en el Coliseo Roberto Clemente, que honestamente hasta en la transición no se sabía. Pasó la transición y todo. La nueva administración municipal asegura que se topó con los almacenes porque estaba inspeccionando el complejo deportivo. Tienen que observar esto porque hielo derretido, que se pagaron miles de dólares, vagones que se pagaron, decenas de miles de dólares. Mire, yo quiero que usted más o menos vea algunas cosas que vimos allí que en un momento dado fueron instrumentales en nuestras vidas. Todo esto está expirado desde 15 primeros auxilios, baterías, equipos básicos que estábamos necesitando para el mantenimiento de nuestros hogares. Alimenten los tornos que están en esta caja por montones. O sea, simplemente uno dice, es que esto no puede ser. Especialmente de alguien que se fue a todos los Estados Unidos para decir, somebody help us. Y sobre todo, que se repite la historia. No es un asunto solo de San Juan. Hemos visto que ha pasado en otros municipios. De hecho, tenemos información de otros municipios. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos fallando en esto? ¿Y qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Por qué? Mientras... Y aquí voy a seguirme en el libreto un poco y quiero brevemente esto. Yo estoy seguro de que Carmen Yulín no quería que esas carnes se dañaran. O sea, yo no pienso que ella tiene un corazón de maldad. De verdad, gente, no lo pienso. No me pasa por el cerebro que ella quería que esos... Montones y montones y montones de arroz se dañaran. Algo está pasando. Que mientras nos vamos a criticar a los demás, no estamos viendo como en este caso. Porque se criticó muchísimo a Ponce y se criticó muchísimo a Trump. Pero, o sea, ¿qué pasó? Tiene que algo haber pasado. En algo se falló. Y tenemos que buscar que esta historia no vuelva a ocurrir. Lo que en un momento fue el enorme almacén de suministros del municipio de San Juan, hoy día es un lugar abandonado. Prácticamente en el olvido. Las denuncias sobre otro almacén, repleto de suministros, nos llevaron hasta el Coliseo Roberto Clemente en Atorrey, en donde descubrimos alimentos dañados o expirados, paletas de botellas de agua expiradas, decenas de matres, toldos azules, kits de primeros auxilios y hasta cientos de baterías. Todo en mal estado. Nosotros, a través de la Oficina de Asuntos Legales, vamos a hacer un acta notarial para evidenciar todos los alimentos que encontramos aquí. En cuatro enormes almacenes del Coliseo, ubican todos estos suministros. Algunos de ellos fueron rotulados con la palabra donativo. Tres fuentes por separado aseguraron que algunas de estas provisiones son de los donativos hechos al municipio de San Juan por diversas organizaciones luego del paso del huracán María. Otros fueron donados y comprados luego de los terremotos y durante la pandemia. Paletas de salchichas, paletas de arroz, paletas de habichuelas, paletas de otro arroz que es un poco más caro, que ese es el que se dañó. También tenemos envases para almacenar alimentos, agua vencida, y amonilla y cosas así. Gas propano, baterías, que también pudieron haberse dado a entidades o a personas, y matres también encontramos, catres y matres también. En este almacén ubicado en la parte baja del complejo deportivo, encontramos decenas de paquetes de arroz con gorgojos, cajas con latas de habichuelas, agua, salchichas, y hasta botellas de sanitizador de manos. Mientras, en las afueras del Coliseo, dos furgones son utilizados como congeladores, supuestamente desde finales del 2019. Al abrirlos, encontramos carnes dañadas y decenas de bolsas con hielo que poco a poco se han ido derritiendo. Sin sumar lo adicional que nos está costando, o nos costó, los camiones refrigerados, o los vagones refrigerados de almacenamiento, que eso básicamente está ronda sobre los 90, 92 mil dólares en arrendamiento, sin el costo de lo adicional que nos cuesta, que también están conectados a nuestras facilidades. ¿De cuándo estos furgones están aquí? Desde el pasado año fiscal 2019 y ahora cubriendo el año 2020, estimamos que los gastos de arrendamiento están sobre los 92 mil dólares. Igual de alarmante es, el olvido en que se alegan están las 21 lavadoras y secadoras que adquirió el municipio el cuatrienio pasado. Como recordarán, estas máquinas las usaban los damnificados para lavar y secar su ropa tras el paso de María. Se alega que las máquinas llevan años en este otro almacén. Algunos de los enseres ya tienen moho. También hay estufas eléctricas y de gas en el colegio universitario, pero entendemos que en este caso fue para proveer un espacio en el tiempo de María para que las personas pudieran y los empleados pudieran aquí venir y lavar y secar su ropa. No sabemos si sirven. Vamos a, como parte del proceso, pues al hacer análisis de cuántos de ellos funcionan. Personal del municipio de San Juan nos dio acceso al área de la cocina del complejo. Estas imágenes revelan las condiciones en las que actualmente se encuentra. A pasos del lugar, otro almacén era utilizado para guardar equipo de mecánica, pinturas, gomas, junto con alimentos enlatados y envases para comida. Intentamos comunicarnos con la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz, pero no respondió a nuestros acercamientos. Fuimos en busca de la que fuera su vicealcaldesa. Esperanza Ruiz Ríos. Nuestras gestiones también fueron infructuosas. Acudimos a su lugar de trabajo ya que es empleada de carrera del municipio. Al llegar, se nos dijo que se encontraba en gestiones oficiales fuera del lugar, pero varios empleados nos aseguraron que estaba en su oficina. Bueno, queremos primero que todo puntualizar que, y yo voy a decir esto, yo sé que alguna gente que nos está viendo va a pensar bien diferente a mí y demás. Primero, yo quiero decir que yo no creo que Carmen Yulín Cruz Soto ni su administración voluntaria y deliberadamente querían que se dañaran todas estas cosas. O sea, yo no, a mí no me cabe eso en mi cerebro, francamente no, quizás alguna gente pues sí, pero yo no. Y yo quisiera hacerle un llamado a Carmen Yulín. Yo sé que usted piensa que le hemos hecho mucha fiscalización, que hemos hablado fuerte. Yo quisiera hacerle un llamado genuino de que nos conteste porque de verdad quisiéramos evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Qué fue lo que pasó? Porque también sabemos que hay otros municipios donde pasaron cosas análogas. Y quisiéramos de verdad lograr que aprendiendo esta lección no se repita. Porque yo estoy seguro que cuando usted iba a Ponce y a la zona suroeste de Puerto Rico a plantear que hacían falta estos víveres y estas utilidades especialmente cuando usted estaba en campaña teniendo todo esto allí en San Juan porque esto es desde el huracán María, gente, pues caramba, yo estoy seguro que ella si hubiera sido un asunto de voluntad hubiera llevado estas ayudas. O sea, a mí no me cabe en el cerebro especialmente a alguien que está corriendo para... O sea, que creo que aquí hay una enseñanza que deberíamos de alguna manera lograr para que lo que pasó en Ponce, esto que está pasando aquí, lo que pasó en Vieques con aquellas víveres y ayudas en aquel caso médica, pues no se pierdan. Agua, gente, agua, o sea, el agua, el agua, tú sabes, las carnes, el hielo, pero es agua, o sea, el agua, las baterías, cuántos de nosotros buscamos más baterías, el gas, en un momento dado, y Tatiana, sé que lo viviste, al igual que yo y tantos de nosotros, o sea, no estamos hablando por hablar, todos vivimos la experiencia de no tener gas para poder cocinar en un momento dado y que íbamos a las tiendas y no había. Tatiana, primero que todo, dinos tus impresiones de esta historia porque a mí de verdad lo que me pone triste principalmente es que sé que mucha gente va a ver esto político, pero yo lo que pienso es esto puede volver a pasar. Yo creo que es bien difícil y uno como periodista trata de que este tipo de historias no le afecten, pero en nuestro caso conversábamos en la oficina cuánto nosotros estuvimos buscando esas baterías, ver esas cajas repletas de baterías y le viene a uno a la mente todo lo que tuvo que hacer para obtener una simple batería, para prender un abanico y de momento que tú veas estas imágenes que creo que las tenemos en pantalla, que veas los mattresses, J, tantas personas que durmieron en el piso, tantas personas que todavía siguen viviendo bajo tordos y ver la cantidad de tordos, tengo entendido que eran 45 paletas, correcto, 45 paletas que encontraron con tordos, ver tantos y tantos suministros, 45 paletas de tordos, estamos hablando de miles de tordos, miles, estamos hablando de una cantidad bastante grande, pero si se nos dijo por parte del municipio, cada una de esas cajas es un tordo, o un tordo grande, o un tordo pequeño, que de eso lo tenemos, lo tenemos, exacto, correcto, los kits, kits de primeros auxilios expirados cuando buscabas la fecha, habían expirado en el 2019, en fin, yo creo que las imágenes no, hay más imágenes que nos hubiese gustado mostrar, pero pues por el tiempo no es posible, pero hay tantas y tantas cosas que vimos en ese almacén y pues es una pena, es muy lamentable y lo peor de esto es que se alega que este escenario se repite, nos han llegado muchísimas confidencias de que aún hay más en otros municipios, está sucediendo esto mismo y cuando conversaba con Fuentes que fue personas que estuvieron allí que saben que estos suministros vienen desde María, tú notas el temor, el miedo que existe, el miedo a hablar, a no poder expresar lo que las personas vieron, todavía hay muchas incógnitas, la ex alcaldesa no nos contesta, de hecho yo le escribí hasta por Twitter para ver si podíamos conversar, ver que eso se ve aquí. Y yo entiendo que no nos contestara porque obviamente hemos hecho mucha fiscalización y mucho trabajo y yo entiendo, pero una vez ve este show y vea que de verdad este trabajo nuestro investigativo que de verdad creemos que hay que buscar la manera de que esto no vuelva a ocurrir porque hay aplicaciones, hay formas de evitar, conectar las ayudas, hay formas de hacer eso, hay que organizar esto gente, hay que buscar la forma de que esto no va a pasar. Hay una parte, un ángulo importante, yo recuerdo que algo que hizo Irma Garriga, uno puede tener diferencias con Irma Garriga y con Jorge Santini y su esposo y demás, pero esta iniciativa estaba bonita. Yo quiero que ustedes vean estas imágenes, no sé si ya las tenemos en pantalla, vamos a ver, se trata de los vestidos que habían sido donados, esto fue bajo Jorge Santini, bajo su incumbencia, su esposa, la primera dama, tenía esta iniciativa para que las personas donaran estos vestidos para niñas de escasos recursos, niñas que no tuvieran, pues sus padres no tuvieran el dinero para comprarle ese vestido para su fiesta de cuarto año y al entrar a un almacén encontramos todos esos vestidos que ustedes ahora mismo están viendo en pantalla, algunos en buen estado, algunos con hongo, porque obviamente estamos hablando de almacenes que no tienen las condiciones adecuadas, algunos tienen aire, algunos no, entonces pues los encontramos en algunos con hongo, como les mencioné, y algunos pues en perfecto estado, así que muy triste porque también le viene a uno a la mente todo lo que uno pasó para pues obtener aunque fuera un traje. Y gracias a Dios mucha gente sí puede y sus padres lo pueden proveer, pero esta fue una iniciativa de Irma Garriga para los que no tienen, para las que no tenían el dinero para costear su propio traje. Tatiana, hay un ángulo importante y es como que, que de nuevo, esta, de nuevo, es la alcaldesa que se fue a criticar a Trump porque las ayudas no llegaban, la alcaldesa que se fue a criticar a otros municipios, al gobierno central por las ayudas que no distribuía, por tanto a mí me hace pensar que aquí hay algo, hay algo que tiene que haber sido no voluntario, la pregunta es por qué estas cosas pasan y yo no sé, pero yo creo que este informe nos puede decir algo de información de cuánto, porque de nuevo, es que es un montón de cosas, no son dos o tres cositas. Ustedes vieron en el reportaje pues todas las carnes que estaban expiradas o dañadas y aquí tenemos una certificación de decomiso, el decomiso de estas carnes se hizo el 4 de febrero, esto es el departamento de salud. Correcto, este proceso fue inspeccionado por el departamento de salud y Jay, estamos hablando que entre las carnes expiradas dañadas, vamos a ver si podemos aquí para que vean la cantidad, estamos hablando que eran 2.384 libras con 8 onzas la cantidad aquí es para que vean esta está detallada no podemos enseñarle cada uno pero aquí están los detalles la cantidad de libras de carne que fue decomisada por ejemplo vamos a ver si podemos aquí trabajar un poco con esto 3 cajas de hamburgers marca Agro Choice de 10 libras estaban expiradas cuántas libras 30 y así sucesivamente 15 cajas de queso cada caja de 12 paquetes 12 onzas 135 13 cajas de salsa de tomate latas infladas y abolladas creo yo que dice allí en fin es largo es un informe largo pero detalla y en total más de 2.000 libras de carne que pues se perdió y otros tipos de productos de artículos hay un ángulo importante adicional y es como que mano hay una empresa que está cobrando porque hay unos unos furgones que están prendidos que son correcto así que yo creo que tenemos que entonces plantearnos el punto de pero y estas empresas que están cobrando o sea que están cobrando para utilizar este equipo y estos furgones tenemos con nosotros y que de hecho by the way yo quisiera hacerle un llamado a Nino Correa para que esté con nosotros mañana en día a día Nino te escribí porque es que de verdad creo que la agencia estatal para el manejo de emergencia y administración de desastre tiene que buscar alguna manera de que esto no ocurra no estoy diciendo que la culpa es de Nino no estoy diciendo eso estoy planteando que Nino Correa y el gobierno central de alguna manera tenemos que conectar que comunicar para que estas cosas no sigan pasando bueno voy a hablar con él el secretario municipal Noel Mercado perdón voy a decirle como el alcalde de Nahuatl exalcalde Noel Mercado él no es el exalcalde de Nahuatl por si acaso ok me gustaría saber secretario este estos furgones costaron ese dinero si ahí comenzaron básicamente con 5 cantidades de furgones rentados refrigerados fueron bajando la cantidad a medida que van disponiendo de los alimentos en este caso refrigerados actualmente lo que se ha pagado en total hasta diciembre pues son 74.178 por los de los congelados y el otro 22.500 ahí está el hielo y un arrendamiento de donde estaban guardados el hielo que son refrigerados también en las imágenes uno observa y se percata uno del hielo ¿verdad? ¿para qué era ese hielo? era para darle personas que eran diabéticas para cuidar porque ¿para qué tú quieres tanto hielo? no sé imagino que era para alguna iniciativa para darlo a las personas que no lo necesitaban y fueron a buscarlos allí sí o sea que habían por ejemplo personas diabéticas para cuidar medicamentos y demás se podían ir a buscar el hielo allí correcto y no se sabe qué pasó con ese hielo simplemente se quedó allí resumo que regresó la luz y entonces no se repartió correcto ¿y cuántos años estuvieron esos furgones así? esos furgones estaban desde el principio del 2019 hasta ahora principio 2019 o sea que no fue ni para los terremotos no fue un año antes de los terremotos correcto porque estaban ya se rentaron y se guardaron ahí para preservar el hielo y las carnes pero para qué entonces de nuevo yo entendía eso después de María o sea pero un año después y mantenerlo dos años después porque pasaron los terremotos pues para los terremotos pero si fue un año antes de los terremotos y todavía estaban ahí pues no tiene mucho sentido no sé de verdad es difícil de entender eso ok estas escrituras ¿qué son? esos son unos actos que nuestra unidad de asuntos legales pues nos recomendó para disponer de una manera responsable pues redactarlo todo en un acta notarial se contrató un abogado externo para que redactara el documento y entonces documentar todo exactamente en términos de inventario de una forma responsable para poder disponer de ello y de hecho y hacer un inventario ok yo le voy a hacer esta pregunta no me la tienen que contestar si no quiere pero contra es que no puede ser que estaba todo esto allí y que ningún empleado de maneras de emergencia sabía que ningún empleado del municipio sabía o sea empleados de carrera o sea gente que pues yo conozco empleados del municipio o sea y hay gente pues hay de todo siempre hay gente que entra por política y hay gente que tiene un compromiso y hay mucha gente con compromiso esto no llega allí de la nada y de repente se lo olvida a todo el mundo o sea que nadie advirtió esto nadie antes de que ustedes llegaran observaran lo que había allí bueno esto no tengo entendido no fue un tema que se tocó en la transición no obstante cuando nosotros recibimos las facilidades pues empezamos a inspeccionar para ver cómo estaban todas las áreas nos topamos con algunas de estas paletas que estaban en áreas del camino central del coliseo y cuando seguimos indagando pues nos encontramos más cosas así que pues decidimos hacerlo de una manera responsable y entonces traerle a hacer un acta notarial para eso yo comprendo obviamente mi pregunta es empleados de carrera de manejo de emergencia etcétera nadie tenía acceso allí es que le hago esta pregunta porque esto mismo se nos dijo de otras cosas que pasaban en el municipio de que se daba una instrucción de esto va a estar allí y básicamente todo el mundo se desentendía la realidad que yo desconozco pero si le puedo decir que ahora están bajo custodia nosotros los ubicamos en un área específica todos juntos y lo tenemos bajo llave hasta que podamos disponer y la persona que administraba las facilidades recreativas sigue allí o sea o estuvo allí se ha podido hablar con esa persona y saber por qué estaba todo esto allí no, no no está allí ya lo que pasa es que a nosotros se nos ha hablado de que ha habido juegos, deportes cosas y eso estaba allí claro que estaba al lado de los que han venido los jugadores y todo de hecho el escrutinio fue allí así que estaban en los pasillos centrales que se veían bueno hasta la comisión esta de elecciones correcto muchas gracias bien mire nosotros sabemos que Carmen Yolín si repartió ayuda nosotros de hecho sabemos de personas que recibieron ayuda del municipio pero por qué esto pasa y de nuevo por qué negarse a contestar y si se hizo antes porque pues no nos quiere contestar las llamadas y hace años y etcétera lo entendemos pero quisiéramos de verdad tener una reacción del municipio para saber qué fue lo que pasó y francamente evitar que esto siga pasando porque ya es demasiado bueno comenzamos a investigar lo que pasaba en el zoológico hace años gente estamos hablando del 2016 cuando empezamos a indagar cuando habían sacrificado aquellos cachorros y demás recuerdan ustedes aquella investigación que destapó todas aquellas indagaciones y que finalmente se habló de que se iban a llevar a Mundi y bueno pues qué ha pasado finalmente nuestra compañera Tatiana Ortiz Ramírez entró al zoológico de Mayagüez y estuvo en un lugar que ningún otro medio ha estado qué hay allí cómo está la circunstancia vamos a hablar de eso más adelante antes quiero que vayas a telemundopr.org y me digas si ante la falta de empleados de construcción y empleados de agricultura en Puerto Rico que no hay empleados ni para construcción ni agricultura suficiente ¿crees que se deben atraer obreros de otros países? ¿debemos buscar obreros de otros países? si hacen falta o no que aumenten el mínimo de la hora 15 pesos a ver para los locales los resultados al final del programa ¿qué tú crees? ¿debemos traer empleados trabajadores migrantes de otros países? ¿sí o no? me gustaría saber tu opinión en telemundopr.com un busto interesante de Doña Fela hablaremos de eso también pero y también nos metimos al zoológico de Mayagüez pendientes a la historia nuestra Chaina Cabán Cortés antes de eso nos trae el tema de que las autoridades federales han estado a través de los U.S. Marshals buscando en cada rincón de Puerto Rico a unos 10 sujetos los que ven en pantalla en esa pantalla ellos hay tres en específico que hay que echarle el guante lo antes posible conmigo Chaina Cabán Cortés obviamente Chaina ¿por qué se está enfocando o enfatizando en estos tres en particular? Bueno buenas noches gracias Jay el porqué lo vamos a saber ya mismito pero quiero mencionarle a los tres prófugos que son prioridad para los U.S. Marshals se trata de Orlando Carmona mejor conocido como Barber al igual que Nelson Delgado mejor conocido como Burro y el más conocido por todo lo que ha sucedido en enero Carlos M. Cotocruz mejor conocido como Guasa hoy estuvimos con los U.S. Marshals investigando por qué los están buscando a ellos específicamente como prioridad y esto fue lo que encontramos si nos puedes dar una explicación de cuál es la importancia de encontrar a estos tres individuos muchas gracias Cabán y queremos agradecer a la producción de Jay y sus rayos X por permitirnos dirigirnos al pueblo de Puerto Rico en el día de hoy queremos presentar y solicitar la colaboración del pueblo de Puerto Rico como bien dice con tres de los fugitivos más buscados en estos momentos en el distrito de Puerto Rico por el gobierno federal y nuestro grupo de aguasiles federales estos tres individuos que le vamos a mostrar en el día de hoy pertenecen a la lista de los diez más buscados por el Marshall Service en el distrito de Puerto Rico y lo que queremos es solicitar de la colaboración de la ciudadanía para llegar más rápido a poder atrapar estos fugitivos como ustedes bien ven aquí esto es una lista de los diez más buscados por los aguasiles federales aquí en el distrito de Puerto Rico estos individuos son todos acusados por crímenes violentos crímenes de carácter sexual etcétera y narcotráfico no tanto en la jurisdicción de Puerto Rico pero también fuera de Puerto Rico en este caso estamos resaltando los tres individuos que más nos interesan en este momento porque son los responsables de muchos crímenes violentos que se están ocurriendo hoy en día y que la prensa de igual manera ha cubierto estos eventos uno de ellos de los más importantes sería Carlos M. Cotto Cruz alias Guasa ya sabemos que este individuo se ha resaltado en la prensa por los actos sumamente violentos que han ocurrido en estos días inclusive la muerte de los policías hace como tres semanas él no estuvo directamente vinculado con esos eventos pero su organización criminal sí ha tenido un rol en ese evento este es un individuo que resalta su actividad criminal mediante el uso de la intimidación y la violencia está siendo buscado actualmente por violaciones a sus condiciones de probatoria a nivel federal ya que él fue acusado a nivel estatal por el doble asesinato en San Lorenzo que pasó hace escasamente unos meses atrás el caso de Orlando Carmona Barber fue acusado por narcotráfico en el área de Nueva York y ha venido a huir a Puerto Rico a unirse con Guasa para la guerra que tienen con Burro un dato particular del caso de Barber es que él también ha sido acusado por el intento de asesinato de dos policías que intervenieron con él por unas violaciones de tránsito él venía guiando un vehículo con biombos azules la policía interviene con él una vez él se da cuenta de eso se acercan los policías y comienza a dispararle a los policías él se hizo pasar en ese momento como que era el chofer del senador Romero en aquel momento el burro también ha sido acusado a nivel federal por traslado de armas lavado de dinero y otros crímenes violentos asociados entre ambos grupos ellos tienen cautivo el área de Caguas de Sidra de San Lorenzo y sus ramificaciones llegan hasta el área de Ponce por eso es que estamos pidiendo ahora mismo el apoyo de la ciudadanía para que se comuniquen con nosotros y nos brinden cualquier información que tengan confidencialmente que nos dé con el paradero de estos individuos tenemos un grupo especializado en estos momentos de varias agencias federales y estatales entre ellas la policía de Puerto Rico el departamento de seguridad pública tenemos policías municipales y otras agencias a nivel estatal que estamos todos colaborando trabajando en conjunto para la búsqueda de estos individuos estamos 24-7 disponibles a recoger las llamadas y las confidencias y de la misma manera podemos garantizar que con el apoyo que ustedes nos están dando podamos dar con el paradero de estos individuos lo antes posible hay alguna recompensa para la persona que dé detalles específicos de estos individuos si hay recompensa disponible para los tres individuos inclusive para los diez más buscados hay recompensa para ellos recuerde que si usted tiene información que pueda conducir al arresto de estos individuos debe llamar a la oficina de los U.S. Marshals en Puerto Rico al 787-766-6000 787-766-6000 a cualquier hora y en cualquier día paso contigo Jay bueno gracias Chaina Cabán Cortés y quiero que vayas ahora a telemundopr.com y me digas si ante la falta de empleados en construcción y en agricultura crees que debemos traer obreros de otras partes del mundo de otros países si hacen falta no aumenten más entonces el sueldo para que la gente de aquí se motive a trabajar ¿qué piensas? debemos traer gente de fuera para hacer el trabajo particularmente de agricultura y construcción donde no se encuentran empleados si o no queremos saber tu opinión ve a telemundopr.com y luego habíamos muerto un montón de animalitos y bueno usted sabe lo que pasó para el amor de tu vida bueno nosotros fuimos en diciembre 2016 por allá nosotros hicimos una investigación del zoológico de Mayagüez en esa investigación en el zoológico nosotros estábamos indagando porque había unas denuncias de tratos crueles muertes de cachorros y condiciones pésimas allí en el zoológico entonces obviamente pasó María cerró el zoológico y a cuatro años queríamos ver cómo estaba estuvimos meses detrás de recursos naturales y finalmente se nos abrió la puerta en exclusiva así están los animales y así está el lugar donde viven han pasado poco más de cuatro años desde que el equipo de Jaysus Rayos X se diera la tarea de investigar qué estaba pasando en el zoológico de Mayagüez llovían las denuncias precarias condiciones de los animales uso de medicamentos expirados y hasta la muerte de cachorros el paso de María sobre la isla cambió muchas cosas en el llama al trecho zoológico desde entonces el parque permanece cerrado por los daños ocasionados por el huracán en todo este tiempo el parque ha mantenido una política de puertas cerradas a los medios hasta ahora el equipo de investigación de Jaysus Rayos X tuvo acceso exclusivo al zoológico para conocer de primera mano qué ha ocurrido en el complejo personal del departamento de recursos naturales nos acompañó en el recorrido durante todo ese tiempo gracias al trabajo y el esfuerzo de toda la plantilla de empleados del zoológico que ha sido una bien dedicada bien dedicada desde los secretarios hasta la plantilla de abajo siempre se ha mantenido la salud y la integridad de todos nuestros animales del zoológico contratando veterinarios contratando el servicio de alimentos del zoológico con relación a los trabajos que se van a estar haciendo en el área pues obviamente se hicieron todo lo que fue recogido de dibri todo material vegetativo recientemente se hizo el manejo de las áreas verdes del zoológico para prevenir que haya accidentes con ramas que se vieron perjudicadas durante el huracán maría se dolaron verjas se rompieron las barandas de seguridad para el público próximo a reparar todos estos daños y comenzar entonces la apertura de nuestro zoológico de Puerto Rico desde junio del año pasado la fundación llamada Salvemos el Zoológico se encarga de algunas de las labores de rehabilitación del parque los donativos por parte de ciudadanos han sido pieza clave para la compra de acondicionadores de aire pintura y otros artículos para las mejoras del parque la fundación comenzó en el 2018 pero regresamos al parque bajo la administración del ingeniero del Mercasono en junio del año pasado hemos dado apoyo a lo que es el mantenimiento del parque hay un detalle importante que se debe tomar también en consideración que es el zoológico debe tener algún tipo de autonomía que las órdenes no se tengan que hacer a través de una ley que firmó Ricky Rosselló que tienen que pasar a través de ESG sino que el parque pueda en el momento de necesitar alimentos medicamentos pues ellos tengan sus fondos propios aquí y puedan adquirir esas cosas esta encomiable labor es liderada por Linet Matos una de las portavoces de la organización Matos ha luchado para que el zoológico no sea clausurado y para que la elefanta Mundi permanezca en la isla tras FEMA autorizar cerca de 6.2 millones de dólares para la reconstrucción del parque todo apunta que podría reabrir al público en los próximos meses nosotros esperamos que antes del 30 de junio estemos operando mucho antes del 30 de junio estar operando tres veterinarios ahora forman parte del equipo de expertos encargados del cuidado de los animales la plantilla de empleados disminuyó tras el paso de María en la actualidad el zoológico está a cargo de 24 empleados actualmente la plantilla de empleados disminuyó bastante ya con las operaciones funcionales al 100% con el parque abierto obviamente pues sí vamos a necesitar más empleomanía aunque el departamento de recursos naturales apuesta que la inyección de fondos por parte de FEMA haga del zoológico uno de los mejores a nivel del Caribe es evidente que aún hay mucho camino por recorrer aquí a su espalda tenemos a Felipe estas exhibiciones tuvieron daños tras el paso de María o más bien fue el parque en términos de los exteriores sí como tal el informe me incluye lo que es el shelter este que está aquí que es el 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 techo del comedero como tal del animal el sustrato de la exhibición en cuanto a las licencias para poder operar se nos dijo que inspectores de la USDA decidieron pausarlas hasta que el parque esté completamente apto para recibir visitantes la licencia del zoológico para efectos de exhibición que es la que exige la USDA que es el gobierno federal esa en realidad nunca nos quitaron la licencia la licencia nunca se quitó la licencia lo que hizo fue que se puso en pausa a recomendación de los mismos inspectores de la USDA ¿por qué? porque el zoológico acababa de pasar un huracán categoría 5 al finalizar nuestro recorrido visitamos a la elefanta Mundi pese a la oposición de un sector ya es extraoficial que Mundi se queda en Puerto Rico más aún los planes de expansión del parque incluyen la adquisición de mayor inventario de animales nos hicieron llegar nuestros amigos del zoológico de Mayagüez nos han hecho llegar JC ven acá JC ven acá ven acá ven acá en serio ven acá ven acá si fuera para mirar dos X pero como es una X te la regalo gracias dale me servirá como dentro de seis meses espero así que nada espero que seis meses me la preste bueno así que gracias a la gente del zoológico de Mayagüez y esperamos que sea para aprovecho yo tengo mis opiniones sobre si debemos tener zoológicos o no pero pues eso es otro tema para otro día cuando estallaron las redes por un busto bueno es un busto o le decimos bustito este pues nosotros no sé o sea la verdad es que queríamos ver e investigamos este asunto de que estaba pasando en breve John Paul Vallenilla nos indica si de verdad se justifica la indignación de la gente o no queremos cuando regresemos hablamos de este tema del famoso busto by the way me gustaría que fueran a nuestra encuesta en telemundopr.com esta noche la semana pasada se encendieron las redes sociales con lo que parecía que era un bustito de Doña Fela en la playa de Vega Baja así que ¿dónde estamos? estamos en Vega Baja y aquí está el bustito de Doña Fela y queremos saber queremos hablar con la gente de Vega Baja saber de dónde salió este busto había unos cuestionamientos en cuanto al costo en cuanto a por qué estaba esto aquí cuál era el propósito hoy vamos a hablar con la gente que sabe la historia para que nos digan qué pasó con el bustito de Doña Fela alcalde cuál es la historia de este ha habido controversia en las redes sociales en estos días por el bustito de Doña Fela que está aquí frente a la playa de Vega Baja cuál es la historia de este busto pues hace 24 años que se erigió el mismo un 7 de marzo de 1996 esto se hizo a través de una consulta con los familiares de Doña Fela pero quien mejor le puede explicar todo ese proceso es que quien fuera alcalde de nuestra ciudad de Vega Baja el honorable Luis Meléndez Cano ese bustito como se llama me costó un centavo porque fue un obsequio fue una gentileza del que hizo la placa y yo estuve en la difícil situación de colocarlo o no porque no podía rechazar la gentileza y entonces lo que decidió fue dejar que la familia decidiera si le colocaba el bustito ahí o no y la familia decidió que sí se colocaba o sea que esto fue un regalo usted mandó a hacer una placa porque Doña Fela vivía ahí al lado exacto Doña Fela había ahí al lado entonces una placa aquí en honor a Doña Fela y Yulisa Casting le hizo esta bella placa pero también como regalo le hicieron el bustito el bustito eso es correcto entonces nosotros decidimos que fuese la familia las sobrinas quien decidiera esto ya le dijeron que sí sin siquiera ver el busto ya lo han visto imagino que la gente allá acá no no la noche que hizo una revelación vieron todas las Doña Fela la actividad fue aquí en ese suelo que hay aquí detrás entonces vinieron les gustó mucho el busto y la forma la ceremonia entonces esta vería de ese día iba a ser el nombre Doña Fela esto fue una historia bonita porque vino casi toda la familia Doña Fela y todas las sobrinas ella era muy muy familiar con las sobrinas que le decían todo Titi Fela de hecho ella no vivía aquí ella venía aquí los fines de semana a esta casa y compartía con toda la gente de este barrio en realidad en cuanto a bustos tiene un tamaño más diminuto que el busto que realmente uno encuentra como exhibición en una plaza pública o en una ciudad ¿no se había cuestionado sobre el tamaño? la realidad es que no había ningún cuestionamiento con relación al particular nos parece muy interesante que se haya dado 24 años después de haber colocado el mismo y que precisamente pues la gente necesitara rayos X para verlo ok nosotros sabíamos que era perdóneme señor director no se enoje conmigo por favor puedes ponerme un momento es que quería saber cuánto era el tamaño exacto ahí está el tamaño exacto estamos hablando de 5 pulgadas 3 cuartos quizás casi 6 pulgadas casi 6 pulgadas casi 6 pulgadas John Paul ¿por qué esto se volvió viral de repente? no sé me imagino que la gente vio un post que tenía una persona midiendo el busto y vieron que era tan pequeño y empezaron a poner las personas imagino que se robaron yo no sé cuánto en eso la gente empieza a comentar y la verdad que fue curioso quisimos saber y la placa la cobraron el busto lo regalaron la placa fue lo que se mandó a hacer lo que se mandó a hacer el alcalde en aquel tiempo fue la placa y Julissa Castín le regaló eso un obsequio para que ellos no sé para que lo pusieran en una mesa anoche o algo pero la la familia cuando contactaron a la familia la familia dijo no ponganlo allí donde está la placa y se quedó allí las 20 y pico de años vamos a ver ahora no lo pongas vamos a ver ahora donde están las prioridades de Puerto Rico darle honor a la primera mujer alcaldesa en nuestra historia versus el gallo como ustedes pueden ver el gallo de pelea que también creo que lo hizo bueno no sé este Julissa Julissa Castín también no sé Julissa Castín explícanos cómo es que para el gallo ese gallo da como 20 bustos de este sin tripeo estamos hablando de la primera alcaldesa en toda América Latina 6 pulgadas el gallo 5 pies no sé o sea hay una diferencia quizás es el momento de que Julissa Castín ahora un nuevo busto no sé Julissa Castín danos una llamadita queremos saber su si usted consideraría cuál de los dos debe ser más grande queremos saber y que nos dé una entrevista para dialogar sobre esto le hemos pedido entrevista en otras ocasiones y no sé si ha estado disponible pero esta vez puede estar muy disponible porque quisiéramos saber la historia detrás de este bueno Luis Meréndez Cano más o menos lo dijo sí 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 la historia sabemos y no hubo costo alguno eso fue un regalo o sea no cobraron por el busto ese que regalaron y ellos no cobraron nada por la placa por la placa se cobró eso fue ok por el busto no por último de nuevo les repito la primera mujer alcaldesa en toda Latinoamérica una puertorriqueña doña Fela 6 pulgadas el gallo vaya nuestra encuesta en telemundopr.com que queremos saber sus impresiones para que me digas si ante la falta de empleados de construcción y agricultura en Puerto Rico crees que se deben traer obreros de otros países que tú crees debemos traer obreros de otros países sí o no regresamos 3.511 personas participaron este resultado ante la falta de empleados de construcción y agricultores en Puerto Rico crees que se deben traer obreros de otros países sí hacen falta no aumenten el salario aquí para que los locales hagan esos trabajos recuerden que en Estados Unidos y en Europa se aceptaron trabajadores de otros países mayormente de Medio Oriente y de Latinoamérica para los trabajos que no se hacían por los residentes locales pero tu opinión fue distinta buena noche